Bueno, este vídeo va a salir hasta sin editar, ¿eh? ¿Sí? Tal cual. ¿Sí? Sí. ¡Qué bien! Bueno, como veis, es... ¿Café, café? Tómate el café. ¿Habla? ¿Habla? Sí, sí, sí. José sale con el café en todos los vídeos, ya lo habéis visto. Bueno, como veis, estamos en casa de mi hermana Raquel, que están ahí. ¿Lo podéis abrir? ¿Quién? ¿Quién algo? Hola. Buenos días. No se les ve, ¿eh? Están ahí. ¿Qué volvió a pasar fin de año a Andorra? Ya lo sabéis. ¿Ah, sí? Hostia, yo me creí que estaba en la Plana Baixa. En la Plana Baixa, mira, está para darle. Bueno, que queremos desearos un feliz año nuevo. Nuevo, un próspero año nuevo. Agradeceros sobre todo, todo el apoyo que nos habéis dado este año, que ha sido mucho, todo el cariño que hemos recibido, que ha sido un año muy importante para nosotros y habéis estado ahí en todo momento. Muy malo. Ha sido un año muy malo. Por suerte lo acabamos de la mejor manera posible. ¿O no? En la Plana Baixa. En la Plana Baixa. En la Plana Alta, da igual. Lo hagamos de la mejor manera posible. Alta. Con nuestra familia de sangre, porque ya sabéis que nuestra familia también sois vosotros. Habéis formáis parte de nuestra vida cada día. Y os llevamos en el corazón. En el de José más pequeño, el mío más grande, ya se nota. Sí, sí. Ya lo puedes decir. Entonces, nada, eso. Solo queríamos, no queremos hacer un vídeo muy largo. Queremos agradeceros todo el apoyo. Deciros que el año que viene más, mejor. Yo me quedo toda la semana aquí. Me abandona. Él me abandona. Él se va. No, yo no te abandono. Yo me voy por el curro. Tú, lista. Se va. Yo no. Voy a bajar con... Empezamos el año muy bien, sobre todo. Súper bien. Tú. Y con energías renovadas para darle ya el año 2024 una perspectiva mejor. Sí, trabajando. Pero, por lo menos estás trabajando. Sí. Hace tres meses estabas des... Porque no querías trabajar. O sea, porque querías trabajar y no podías. Ahora te quejas. De verdad que no estás conforme con nada. Luego me dices que yo soy una pesa. Eso no, hombre. Eso, exactamente. Es un cansino. Pues nada, que no... ¿No? Dos. Dos cansinos. Dos cansinos. Es dos cansinos. ¿Lo veis? ¿Feliz año? Nuevo. Os mandamos un beso muy grande, muy grande, muy grande. Que os queremos un montón. Que no os olvidéis de nosotros. Que tomaremos... Esta noche cuando brindemos, brindaremos por todos vosotros. Y que nada, que hasta el año que viene... Seguro. Que os queremos segurísimo. Ah, vale. Ahora, dice... ¿Qué? Le voy a decir lo de buenos días, buenas noches, buenas tardes, para que quede claro. Buenas noches. Buenas noches. O buenos días. O buenas tardes. Para los tomates, ¿verdad? Qué tal. Buenas tardes.